¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo entrenamiento, a un nuevo circuito funcional. Esta vez vamos a hacer 7 ejercicios para trabajar el cuerpo de manera muy amena y muy divertida, así que a continuación os dejo los tiempos de trabajo y los ejercicios. Este circuito se compone de 7 ejercicios que vamos a realizar durante un minuto por cada uno, ¿de acuerdo? Una vez que terminemos un ejercicio, recuperamos 15-20 segundos como máximo antes de empezar el siguiente. Una vez que terminemos los 7 ejercicios, recuperamos dos minutos y repetimos este circuito dos veces más, ¿de acuerdo? ¡Adiós! 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 duro pero muy 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 divertido y tú te atreves a hacerlo? Comenta, dale a like y suscribirte a nuestro canal.